¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a analizar el mercado desde el flujo de las opciones. Entonces vamos a partir analizando el mercado desde lo que nos dicen los precios y no desde las noticias en este caso. ¿Qué nos dicen las opciones? El mercado de opciones muchas veces se adelanta al mercado de equity, de acciones o de bonos, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces estos índices funcionan como cobertura en el caso de las opciones, o sea, un trader que está operando fuerte volumen en opciones va a tener que cubrir posiciones en índices y en futuros. Por otro lado es un mercado bastante más sofisticado y profesional. Eso no significa que el mercado de opciones siempre tenga razón. Vamos a ver algunas cosas puntuales e interesantes que se pueden ver en el mercado de opciones y es un poquito más transparente. No tenemos los dark pools, etc. Podemos verlo y vamos a ver cómo se correlacionan estos mercados. Lo más importante en analizar el flujo del mercado en sí es entender la correlación entre los activos. La correlación es la coherencia que tiene que tener todo el proceso. Digamos, esto es como cuando uno va a mirar un, no sé, ballet y en vez de tocar de aparecer la música de Tchaikovsky aparece, no sé, quiero decir ningún grupo, pero aparece una cumpia. Hay algo que no es coherente, hay algo que hace ruido. Lo que nosotros buscamos en el mercado muchas veces son esas señales de incoherencia, vamos a llamar o de ruido. Algunos le dicen divergencia, pueden ser divergencias, es una de las formas de ese ruido, esa incoherencia, algo que no está en su lugar. Vamos a las pantallas. Acá lo que estamos viendo es el flujo general del mercado. Cuando hablo de flujo, hablo de órdenes de compra y de venta en calls y puts y vamos a entender que lo que son compra de calls y venta de puts son alcistas, línea verde y lo contrario para lo que es compra de puts y venta de calls, que son bajistas y a la línea roja. ¿Esto cómo se calcula? Bueno, se mide el neto de las primas que se pagaron y el que lo pagó, se entiende que es el que pagó al offer o el que vendió al bid. Entonces ese es el comprador y eso es lo que se va a medir acá. En el caso de, por ejemplo, una operación, vamos a tomar una operación de un trader que compra el strike 3.95 y vende el 400, hace un spread de débito y el efecto en las primas, ¿cuál va a ser? Que está pagando la 3.95, entonces vamos a tener un flujo que entra en la 3.95, o sea, está entrando ese flujo y que se va de la 400 porque lo está vendiendo al offer, lo está vendiendo al bid, entonces va a estar saliendo ese flujo. Lo que estamos viendo en pantalla es el flow de las primas en los diferentes vencimientos. El flujo neto, ¿no? Lo que se operó. Lo que yo quiero entender acá, o sea, vemos que está neutral y negativo. Entonces lo que quiero entender es cuáles son los vencimientos negativos. ¿Por qué? Porque me gustaría entender en qué momento el mercado está viendo que cada, digamos, las acciones en su conjunto van a ir o es esperable que terminen abajo. Lo que hago es filtro, saco todas las líneas neutrales y me quedo con las negativas. Y acá lo que veo es el comportamiento. Estos son los días, o sea, lo que sucedió día a día. Y acá podemos inferir cuáles, o podemos observar en realidad empíricamente cuál es el comportamiento del mercado. El mercado básicamente está bajista en qué momento. 24 de marzo, ahora, el viernes, que de hecho, dicho sea de paso en Argentina es feriado. 19 de mayo, el vencimiento de mayo. El 21 de abril, vencimiento de abril. Y 16 de junio, vencimiento de junio. O sea, marzo, abril, mayo y junio, bajistas. Y después tenemos, ¿cuándo lo tenemos alcista? Y lo estamos teniendo intramensual. O sea, los weeklys están alcistas, mientras que los mensuales están bajistas. ¿No? Salvo julio, que julio y agosto están neutrales. Es interesante eso. ¿Y qué pasó ayer? ¿Y qué pasó hoy? ¿Qué pasó la semana pasada? La semana pasada tuvimos, desde el 13 en adelante, días bajistas. O sea, el mercado fue bajista. Y ayer y hoy tuvimos compras en algunos contratos. Básicamente en el 21 de marzo, el de hoy. O sea, hoy tuvimos compras en el 0 días a la expiración. Y después tuvimos todo bajista por ahora. Hace un ratito estaba el sistema. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que todos están bajistas, salvo el que vence hoy mismo, 21 de marzo. ¿Esto qué nos dice? Bueno, nos dice lo que intentábamos ver antes, la coherencia del mercado. Vamos a ver qué está pasando con el mercado, con el SPX. El mercado hoy está rebotando, o sea, sigue subiendo. Abrió con un gap y ahora lo estamos viendo en 39.86. Hoy no es un día de mucha, o no se esperaría mucha volatilidad, no hay noticias. Ya estamos pasando la mitad de la rueda. Abrió acá, está casi neutral como abrió. Tuvimos esta baja de 30 puntos y ahora estamos en esta zona. Vamos a ver qué pasa con un papel en particular, NVIDIA, que los otros días mostré una operación que tomamos, una operación bajista. Vamos a ver un poco qué está pasando. Siguiendo con el mismo análisis para mostrarlo sobre un papel en particular y no sobre el índice que muchas veces, como dijimos, es el que se usa para tomar coberturas en los papeles. Cuando uno tiene una posición larga o corta y necesita cubrirse, muchas veces se echa mano del índice para tomar una cobertura y no de otro papel que tiene el índice de correlación, etc. En este caso lo que veíamos es que alrededor de las 10 de la mañana, 10 y media, digamos, siempre estamos hablando de horario de Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York. Las opciones, o sea, las ventas superaron a las compras, o sea, el mercado se puso bajista. Y bueno, lo que vemos es que ese efecto de un mercado bajista en opciones tuvo su correlato en una caída del papel. Luego el papel empieza a recuperar, pero las opciones no recuperan. O sea, las opciones no hubo un cambio grande en el flujo de las opciones. Y acá sí hubo un cambio durante estos últimos, podemos decir, media hora en donde aparecieron compradores nuevamente o vendedores de puts y compradores de calls. Ahora vamos a mirar. Esto es lo que estamos viendo en el mercado. Yo por ahora no veo una clara señal de reversión, ni mucho menos, sino que me parece más un rebote por efectos de coberturas y demás, pero no me parece algo. Esto yo lo veo más como una divergencia. Si bien lo veo acá, veo que se redujo un poco ese flow. Me parece que al menos el mercado de opciones lo sigue viendo así. Ahora vamos a ver qué pasó en las opciones los días anteriores. Acá tuvimos un pico de puts. O sea, el mercado este día, que fue el 10 de marzo, compró puts. Vamos a ver el papel, qué pasó en el gráfico diario. 3 del 10 fue la flechita azul. Yo la marqué porque era casi el fin del pequeño retroceso este. Y acá lo que tenemos es que el mercado compra puts y se termina la corrección. Y empieza el movimiento alcista. Y el día del 17, en realidad el viernes, tuvimos una compra muy fuerte de calls. De hecho superaron a los puts. Y eso se da en el máximo del mercado. El día que llegó a 2.64 con 41. Esto es lo que nos muestra un poco es como el humor del mercado y del retail también hace ruido en el flujo de opciones. Cuando el mercado se pone alcista, el retail, digamos el inversor minoritario, suele llegar tarde. Eso sucede así porque obviamente cuenta con menos información. No porque no esté disponible, sino porque el retail tiene otro método y otro sistema muchas veces. En donde la verdad es que siempre la está corriendo de atrás. Entonces eso es lo que sucede. Llega tarde. Entonces compra puts o compra calls. En este caso compra calls en el máximo del mercado. Habrá que ver si este es el máximo y si el mercado cae. Y si seguimos con este criterio que vimos antes, podríamos inferir que va a suceder eso. Acá lo que estamos viendo es la estructura temporal. ¿Para qué nos sirve la estructura temporal? Supónganse que ustedes tienen un calendar spread. Como hace un rato hablábamos en Trader Pro sobre algunas posiciones. Entonces ustedes tienen un calendar spread. Y lo que están buscando es que el valor tiempo del primer contrato caiga fuerte. Y mantener el valor tiempo del segundo contrato. Bueno, en este caso lo que ustedes van a hacer. Si tienen esto, ustedes están viendo a lo largo de esta curva. Están viendo los diferentes vencimientos. ¿Qué les va a convenir? Comprar los que están bajos. O sea, yo si hoy tuviese que comprar en NVIDIA un calendar. Compraría, por ejemplo. Compraría el 21 de abril no porque sea el mejor, sino porque es el mensual. Si no tendría que ir al 28. Pero compraría el 21 de abril y muy posiblemente vendería el de este viernes. O vendería el 31 de marzo. En el caso de, por ejemplo, el caso que es puntual que hablábamos hace un rato. El Trader Pro es el de City. Vamos a aprovechar y abrimos el de City. Que es donde nosotros hicimos un calendar hace unos días. Y lo que vemos en City es que el del 24 tiene una volatilidad implícita alta. Es el que vence el viernes. Y después tenemos el 21 que tiene una volatilidad más baja. Entonces nos convendría, quizás. O sea, si tuviésemos que vender vendería el del viernes. O venderíamos el del 31 de marzo. O el del 21. Y acá lo que podemos hacer. Vamos a abrir un solo strike. Que sea el que nos interesa. Vamos a abrir ahora el strike de la 45 que es la que está en el dinero. Nos convendría vender, por ejemplo, la 24 de marzo. Que es la que vence en tres días. Y nos convendría comprar el 19 de mayo. Que tiene una volatilidad más baja. E incluso nos convendría vender luego el 21 de abril contra el 19 de mayo, por ejemplo. Porque estamos vendiendo una volatilidad alta y comprando volatilidad barata. Lo podríamos hacer a mayor plazo. Pero bueno, acá me parece que hay un diferencial mayor. Y el teta de esta opción va a pegar mucho más fuerte que si nos vamos a otra opción. Podríamos hacerlo en 16 de junio. Y no sé, por ejemplo, 15 de septiembre. Pero, bueno, ahí ya es otra operación. Mucho más largo plazo. Esta es una ganancia más cercana. Para eso nos sirve entender la estructura temporal de las volatilidades implícitas. Ustedes me dicen, bueno, pero no puedo hacer otra operación. Me pueden plantear alguno. O qué pasa si hago otra operación. Qué pasa si hago un spread de hacer esto. Son operaciones diferentes. De una forma estamos operando verticales en el mercado. Y de otra forma estamos operando horizontales. Podemos operar las dos. Si vos conocés las dos formas de operar. Vas a tener muchas oportunidades de encontrar valor en el mercado. Porque a veces el valor no lo ves de forma vertical. Lo ves de forma horizontal. Esto es lo mismo que jugar al fútbol. O sea, el que sabe patear tiro libre. Y sabe patear penales. Y sabe patear bien córner. Y sabe hacer alguna jugada preparada. Va a tener más chance de ganar que el que nunca practicó cómo patear un córner ni un penal. Cada vez que haya un córner o un penal no vas a ver qué hacer. Básicamente es eso. Así que yo les recomiendo que siempre que puedan. Y que vean información de valor. Que la estudien. Es interesante. No hay mucha información. Es verdad que no hay información práctica sobre esto. O sea, todo el mundo o muchos hablan de volatilidades. De las primas y acá. Del flow y demás. Pero a la hora de operar. Hay pocos ejemplos. De cómo utilizarlo. También es verdad que es más complejo. Un poco más difícil. Pero yo creo que la verdad que se paga. Los frutos pagan el costo de sentarse un rato a estudiarlo. Que les mande un saludo. Y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya servido esta primera aproximación. A lo que son el flujo de las opciones. Y su entendimiento para operar en el día a día. Gracias.